Así es como los guerreros muertos son recibidos por sus aliados. En este fanmate nos muestra una realidad en la que el científico logra escapar por arriba de la base, ya que los titanes llegan unos segundos tarde y no logran atraparlos, pero llegan justo a tiempo para que el destapacaño se despida y lo miren partir al otro mundo. Después de una intensa luz, el Darkspeakerman le ayuda a levantarse y mira a todos sus aliados caídos completos y sin daño. Sorpresivamente uno le pide mirar al suelo y observa su cuerpo destrozado dándose cuenta que ha muerto. ¿Te gustaría ver a todos los héroes reunirse nuevamente?